¿Qué tal? Muy buenos días José Miquel en un ambiente espectacular. Suena el himno del Betis, se canta a capella, todas las bufandas extendidas, las banderas. Creo que es un momento para escuchar cómo suena el Villamarín. ¡Espetacular cómo suena el Benito Villamarín! El aplauso suena a los decibelios, se saludan los jugadores en el centro del campo. No pierde el Betis desde el 30 de octubre aquí ante el Español con el tanto de Diego Reyes. No pierde como visitante el Barça desde el 2 de octubre en aquella visita a Balaidos ante el Celta. Todo preparado con muchos cambios en las alineaciones. Alineaciones que ya vemos sobre impresionadas. Esta es la selección de Víctor Sánchez del Amo. Con Antonio Adán en la portería, línea defensiva muy poblada con Pichini, Petzela, Amandí, el debutante Tosca y Riza Durmisi. En el centro del campo, Petros, Dani Ceballos y el también debutante con la camiseta verde y blanca, Rubén Pardo. Arriba Rubén Castro y Alex Alegría. Sí, Víctor mantiene ese 5-3-2, recupera a Amandí, ya debuta Tosca. Este nuevo jugador que puede jugar en varias posiciones y Rubén Pardo que también recién llegado ya tiene esa titularidad. Veremos cómo rinden en este partido. Los mencionados Pardo, Tosca y Aiza Amandí son las altas, las novedades en una convocatoria con muchas ausencias obligadas. Como el caso del francés Jonas, también de Joaquín, Brassanach, Toni Sanabria o Pipe Gutiérrez. También faltan jugadores en la situación del Barcelona. Los lesionados Rafinha, Iniesta y Sergio Busquets. Teniendo en cuenta esos condicionantes y también el cargadísimo calendario que afronta, que está afrontando en este mes de enero el conjunto catalán. Esta es la apuesta de Luis Enrique Martínez. Ter Stegen está bajo palos con Alex Vidal, Piqué, Mathieu y Lucas Diñe en defensa. Dentro del campo para Iván Rakitic, Denis Suárez y Arda Turán. Arriba Messi, Suárez y Neymar. Sí, con el 4-3-3 habitual y con esas novedades en la línea defensiva y en el centro del campo. Mathieu vuelve a jugar después de haberlo hecho en campo de Leibar, Diñe. Ahí está también Alex Vidal que suple a Sergi Roberto. Y en ese triángulo del centro del campo Rakitic es el que realiza funciones por delante de los dos centrales, supliendo a Busquets y en los interiores sigue Denis Suárez y Arda Turán hoy en vez de jugar por el costado, como el otro día que sustituye a Neymar, lo hace como interior y arriba pues el trío atacante habitual. Pondrá la pelota de movimiento Luis Suárez, preparado ya el futbolista uruguayo, que será el primero en tocar el esférico en cuanto autorice el canario Hernández Hernández. Un saludo tremendamente afectuoso entre ambos entrenadores, entre Víctor Sánchez de Lamo y Luis Enrique Martínez. Está todo preparado en el Benito Villamarín para que arranque este excelente partido de fútbol con el que abrimos el domingo aquí en VIN La Liga. Aplauden la parroquia, verdiblanca suena, el silbato de árbitro se juega ya en Sevilla. Toca el Barça, toca Jeremí Matier. Con el pecho Rubén Castro, otra vez Dani Ceballos, posición de disparo, Ceballos. Palmea marca André Ter Stegen porque ese balón se iba para adentro. Insiste el Betis, Pardo pisa área, la pone Pardo tocadita, será córner. Está chuchando el equipo de Víctor, aplaude a rabiar la parroquia verdiblanca. Y la bronca de Piqué con sus compañeros, las explicaciones que pedía también Rakitic ante un Barça que pasa por los momentos de apura en este primer tiempo. Excelente el disparo de Ceballos que hemos repetido. Y también sensacional la respuesta de marca André Ter Stegen, palmeando con la mano derecha. Centro al segundo del incansable Durmissi. Durmissi mano a mano con Alex Vidal, rompe para adentro, entrega para Rubén Castro. Está el disparo, mete la cabeza a Piqué, balón a córner, insiste el Real Betis. Mucho más metido el Betis en el partido y creyendo en sus posibilidades. Cada vez amenazando más sobre la portería de... Recupera Messi, Messi con Arda, Arda para Neymar, la primera y el segundo para los Suárez, balón para Suárez. Acción invalidada por fuera de juego, sea como sea, Adán otra vez había frustrado el intento de Luis Suárez. Y viene Petros a protestarle a Hernández, Hernández, la acción estaba invalidada ya en la jugada. Sobre Neymar en el pase sobre el brasileño, había levantado la bandera el juez de línea. Así que cuando le llegó a Luis Suárez, esa acción ya no valía a pesar de la intervención de Antonio Adán. Suben los decibelios en el Benito Villamarín, quedan cinco para el fin. Otra vez, seis jugadores béticos buscando el remate en el interior del área. Marca jugada, Durmisi. Balón potente al primer palo, sale con dificultad Esther Stegen, la pelota para adentro, gol. ¡Gol! Del Betis en el 74. ¡Gol de Alex Alegría! El envío al primer palo, acción muy trabada, no pudo salir cómodo de Esther Stegen. Ahora que ve rotado de nuevo, ¿qué ocurre ahí? Al final, el último desvío acaba yendo para adentro tras el remate de Alex Alegría, que había pasado de largo del balón. No la puede sacar Piqué, es el gol del Betis. Marca Alex Alegría, Betis 1, FC Barcelona 0. Bueno, eran demasiadas posibilidades para el Betis. Muchas faltas laterales, faltas frontales, córners, muy bien ejecutadas por Durmisi, como para que no pudiera aprovechar alguna. Y ha sido cuando ha tenido un córner cerrado, cuando ha acumulado muchos jugadores de cerca de Esther Stegen. Rubén Castro, sigue Rubén, que ya pisare a más de Rubén. Rubén, al palo, al palo, otro poste del Betis, no lo puede creer Rubén Castro. Oye, es que el Barcelona no está, no reacciona ante lo que le está planteando el Betis. Una nueva pérdida aquí en este costado derecho entre Sergi, Roberto y Alex y se convierte en este contraataque del Betis. Muy bien llevado por un Rubén Castro que siempre que el equipo del Barcelona ataca por un costado, lateraliza su posición y aquí... Uy, qué balón de Messi, Alex dentro del área, la piden en el segundo palo, la pone Alex... ¿Y esa entró o no? No. Tampoco. No, 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 el juez de línea sigue inamovible, sigue impasible, incluso hablando con su colegiado a través del micrófono. Vamos a por ello, vamos a por la primera, que es esta, porque hay mucho que resolver. Ver una jugada de estas ya es extraña, pero dos en el mismo partido, tela a todo esto en el directo, es que no llegaremos nunca, eh. Esto es tan frenético que no llegaremos nunca a identificar una pausa como para poder ver lo que ha ocurrido y determinar si ese balón ha entrado o no. Se enganchan André Gómez y Rubén Castro. De verdad que parece que falte un minuto para que se acabe. A ver, esta es la última, ¿no? La de Vidal, balón atrás, despeja y... No me acaba de quedar claro, eh. Eso hay que verlo otra vez. En mi opinión, esta no entra del todo. Está ahí una... Messi. No llega Messi a ese balón, se lo arrebataron desde el suelo, Messi recupera a Suárez. ¡Gol! ¡Del Barça en el 89! ¡Gol de Luis Suárez! Había recibido Messi, pero perdió el balón, recuperó inmediatamente. ¿Y dónde vio ese hueco? Nadie más podía darse cuenta de que por ahí cabía el balón al espacio para habilitar a Suárez, que de primeras marca el empate a uno. Empate al Barça, marca a Suárez. Betis uno, Fútbol Club Barcelona uno. Bueno, increíble todo lo que está ocurriendo en este partido a raíz del gol del Betis. Ha despertado el Fútbol Club Barcelona, ha gozado las mejoras... Protería contraria, Luis Suárez. Barça cuatro, Betis cero.